Condena en cuanto al fondo a los ciudadanos, Candy Caminero Rodríguez, Adriano Rafael Román Román. Los imputados recibieron condenas de 30, 20 y 10 años de prisión, además tendrán que pagar 100 millones de pesos de indemnización y el pago de las costas del proceso. La mayor pena recayó en Candy Caminero, autor material del atentado, y quien tendrá que cumplir 30 años de prisión en la cárcel de Rafael. Adriano Román, acusado de ser la figura intelectual, fue condenado a 20 años de prisión, al igual que Roberto Zavala, Franklin Reynoso, Arturo Ferreira y Engel Carela Castro. En tanto que Francisco Carela Castro solo tendrá que cumplir 10 años de prisión. Por los daños morales, físicos y materiales recibidos a consecuencia del hecho punible. Tras escuchar el fallo del primer tribunal colegiado, tanto Jordi Veras como su padre, Ramón Antonio Veras, se fueron en llantos. La sociedad dominicana en el sentido general tiene que apoyar decisiones como esta. Este es el mensaje que la sociedad dominicana esperaba. En parte comienza a resarcirse parte de los daños que la tentativa de asesinato contra Jordi le ha causado a mi familia, a Jordi y a la sociedad. Esto no es más que una pausa en el largo camino que todavía nos falta por transitar. Es una familia ejemplo para el país, que con este crimen se golpeó no solo esa familia sino al país. Al concluir la audiencia, el imputado Candy Caminero, quien recibió el mayor castigo, reiteró su inocencia. No, yo sigo siendo inocente. Junior, yo soy inocente. Pero nada, seguimos para adelante, vamos a seguir apelando. En 25 años que tengo ejerciendo nunca había ni siquiera una indemnización de 100 millones de pesos. O sea que se pretendía era quitarle el dinero a Adriano Román. Él es mi tío, Adriano Román. Muy mal, porque no hubo prueba. Se espera que la lectura íntegra de la sentencia sea realizada el próximo 2 de julio. Durante todo el proceso se produjeron 34 aplazamientos y 5 suspensiones. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.